Buenas tardes chavales, aquí Pesca Malocitana con el DT de Balisti en otras jornaditas más de pesca, a ver qué hacemos a ver si podemos subir una picadita en directo, ¿no? Aquí hace una picada fallida con este, un viejo llamacita y nos, porque ya están las colonas de Trofax, ya estamos, está escapado y ahora he cambiado de aquí y hemos puesto el Balisti Si el Balisti no lo saca, volveremos a poner el otro ¡Oh! ¿Dónde va esto? Por la grapita de mi amigo ¡Ah! ¡Vámonos! 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 Lo difícil de verdad, que no es la hora, vamos a que oscurezca, ¡pum!, están corriendo a la mente. Vamos a medirte en Ponce. Ya mismo están los barrapas, las buenas barritas de pan, de calamares, eh. Están saliendo sípios ahora aquí en el sur. Pero hasta ahora no hay captura todavía en condiciones. Pero vamos, ya mismo tiene que estar. ¿Dónde va? Ahí tiene. ¿Dónde? No manda más hueco. ¿Dónde otro no? Aquí no llega, tiene aquí. ¿Qué va? ¿Qué hay? Vale, es un tironcillo porque muchas veces las bolas no se quedan en su sitio bien. Y cuando viene recogiendo, lo viene arrastrando por arriba, flotando. Por eso cuando lanza debe de darle un tironcillo para que vaya a su sitio. Bueno, pues cuando ponga la picada en directo, la pongo de nuevo.